La Coral Niños Cantores de Maracay de la Escuela de Música Federico Villena realizó su cierre de año escolar con una función donde presentaron un ensamble de música venezolana. Así informó Oslo Arlermo, quien dirige la Coral Infantil. Hoy se presentaron el ensamble de música venezolana dirigido por el profesor Javier Sada y José Ángel Manzanares, la Cátedra de Armonía de tercer año, hicieron unas composiciones y se presentaron al principio. Y ahorita cerramos el concierto Los Niños Cantores de Maracay, el cual dirijo. Y bueno, en el marco del concierto de fin de año, ya que estamos finalizando las actividades en la escuela, es una escuela de música que ya tiene más de 40 años. Y bueno, tengo el honor de hace tres años de dirigir la Coral Infantil Niños Cantores de Maracay, un tremendo orgullo. Lermo indicó que ya realizaron el proceso de inscripción de este próximo año escolar, donde previamente efectuaron una audición para descubrir las habilidades musicales de los niños. Seguido a eso, hicieron la selección para el nuevo ingreso. Una escuela de música académica donde se enseñan instrumentos de orquesta, y también el cuatro venezolano y la guitarra popular, aparte. Y bueno, muchos instrumentos de orquesta, percusión, todas las cuerdas, viento madera, viento metal. Y bueno, los niños también, existe ahorita la posibilidad de formar la cátedra de estudiantina, la estudiantina que se está haciendo, y la orquesta típica con niños y jóvenes estudiantes de la escuela también. El director de los Niños Cantores hizo un llamado a las personas que tengan hijos con inclinación hacia la música, a unirse a esta escuela que ha sido reconocida nacional e internacionalmente. ¡Gracias!